¡Hola chicos! Soy yo de nuevo, Andrea, para los que no me conocen, este es mi canal de maquillaje Suscríbanse por mi canal para que les llegue la notificación cada que suba un video, además que me ayudan muchísimo a crecer mi canal Hoy les traigo el tutorial para este look, es un look para Samalentin, pero este ya es como mucho más avanzado y más sexy Si tú quieres seducir a un chico o si vas a salir simplemente con tu novio o con tu esposo Porque es mucho más exagerado, o sea, si es tu primera cita, pues la verdad no te recomiendo irte así tan arreglada Porque, bueno, de pronto lo vas a espantar, ¡no me tiras! Como es Samalentin, quería hacerles algo así súper romántico, pero a la vez muy sexy y que ustedes lo disfrutaran mucho Y bueno, si quieren ver entonces cómo hacer el look, sí cambien el video Voy a empezar por hidratar súper bien mi cara porque, como saben, tuve esa reacción alérgica, entonces tengo la piel horrible Entonces hay que hidratarla súper bien para que la base me pegue mejor Voy a usar esta base de Pure Cosmetics, dice 4 en 1, es líquida, dice 14 horas, foundation Tiene protección solar 15 y esta es para piel, bueno, esta es muy seca, es para piel más oleosa Pero no les las quería mostrar, es una base muy muy buena Y voy a usar mi esponjita húmeda Ahora voy a tomar mi paleta de Anastasia Beverly Hills, la de contornos cremosos Y la misma fojita la voy a untar con este primer de NYX, el Honey Doomy Up Lo voy a untar un poquitico Y voy a tomar un poquito de este color amarillito Y me voy a iluminar los ojitos Les cuento que para este look decidí no hacerme contornos Sino que voy a jugar solamente con las luces Entonces por eso puse un corrector tan claro Voy a pasar a los ojitos porque voy a estar usando glitter Entonces no quiero pues que me caigan todos los ojitos Entonces voy a pasar a los ojos Voy a sellar la base que puse en mis ojitos Y voy a usar esta paleta de que me regalaron Pues me dieron en Makeup Academy Ahí es donde yo hice el curso de maquillaje Ellos también tienen una marca de maquillaje Y voy a estar usando este colorcito acá Que es como un naranja Para hacerme la cuenca del ojo O a marcar mi cuenca Decidí hacerme las sillitas antes de continuar Porque como va a ser un look tan dramático Pues quiero ver que tan alto puedo llevar la sombra Entonces para eso necesito hacer mis sillitas antes Listo Ahora con una sombra negra mate Voy a marcar las esquinas de mis ojos Y vuelvo con el mismo pincelito de ahora Difumino un poquito la esquina Y ahora si paso el glitter Voy a estar usando este de Inglot Es un rojo divino Color 81 Y lo voy a estar aplicando Con un poquito de este Me encanta este color Lo puse como en forma de lomo Pero al final Arribita lo hice un poquito más altico Como ven mis ojos son un poquito Caíditos Entonces esto hace que se vean Como más Para arriba Y lo mismo hace la sombra negra Hace que el ojo se vea Como más agatado Con este súper lapicito 24-7 Waterline De Urban Decay Voy a delinear mi línea del agua Con este color Que es como un rojizo Me lo voy a poner acá abajo Ahora con este delineador líquido De Sammy Que es doradito Me lo voy a poner aquí Como en la En el lagrimal adentro Pues no adentro Pero llegando Con este delineador líquido De Bourjois Negro Me voy a hacer El delineado de Gatiño Y así se ve con las pestañitas Divino, ¿cierto? Ahora con esos polvillos De Pure Chemistry Me voy a Me hago el baking Lo dejo unos momentitos Y después con una brochita Lo riego Lo que queda por toda la carita Para que el otro también me quede Como que sellado Pero sin poner más polvo Ahora voy a estar usando Este ruborcito de acá Que es como un vino tinto Y con este iluminadorcito De Lorac Me voy a poner En las partes más altas De mi cara Este es muy blanco para mí Entonces pongo muy poquito Porque si no me veo como Que me hubiera puesto Una cosa blanca Y con esta paletica Tal divina De BH Cosmetics Me voy a hacer los labios Con Este vino tinto Que está acá Y así es como queda nuestro look Este es el look más arriesgado De San Valentín Si tú te quieres ver más sexy Más sensual Y seducir a ese chico Entonces Opta por este look Que está demasiado lindo Los colores Obviamente van con el robo Y sexy De San Valentín Espero que les haya gustado Mucho este video Si te gustó Compártelo con tus amigos Para que ellos también lo vean Dale manitos arriba Y nos vemos Nos vemos en un próximo video Mua